¡Está buen jueves! ¿Cómo andaba por ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¡Qué lindo que la pasó ayer! Seguramente comió muy rico en el día de hoy. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes en vivo y en directo porque tenemos un programón hasta las 12 y estamos muy contentos, ¿no? Vino de Ochoa, Ochoa. Pero hay un silencio estampa. Vamos a lo más importante. Tenemos una realmente, una monumental, tortillas de papas y cebollas rellenas con jamón y queso. ¡Una monumental! Mirá, sí, bárbaro. Te da ocho porciones, ¿eh? Y una chiquitita, una sola, si querés, la de casa había al lado. Es una tortilla de papas y cebollas rellenas con mozzarella y camón y perlarena. Aparte, una especialidad de la gastronomía italiana. Un rótulo, un rótulo de espinacas. Sí, es un arrollado que se hace con masa, todo relleno. Y la particularidad es que se tiene que envolver en un lienzo, en un repasador limpio, y se cocina así, arrollado. Este rótulo de ricota y espinacas. Clásico, ¿eh? Delicioso, fantástico. Y aparte tenemos la mesa. La mesa que está cargada con el más maravilloso equipo, que me voy para allá ya mismo. Porque ahí está Maya Chakra. Hola, Kala, querido, ¿cómo van? El señor Diego Ezequiel Bubé, que me hace el cucherito. Y la licenciada Purita. ¡Qué flaquita Purita como vos! Se vino en moto, se vino en moto. Sí, yo soy rockera, rockera. Kala, como que te veo desnudo sin el delantal. Le están haciendo un arreglito. Ah, mirá, qué bueno. Porque ahí delantal es moderno. Qué más que delantal. El de ayer patriota me encantaba. Hermoso. Muy bueno, muy bueno. Pero lo saco solamente para las fiestas patrias. Claro. Ahora, el de hoy en el delantal es un chaleco de fuerza. Igual te quiero decir algo. Lo dejaste. Te pongo lo que quieras que para el mundial te lo clavas. Claro, claro, está bueno. Y la gente muy fanática de los pastelitos dulce de leche, que lo inventaron ustedes acá. Sí, sí, dijeron qué ricos esos pastelitos, el dulce de leche, el membrillo. ¿Cuántos se comieron? Queríamos estar acá. Ganó el membrillo. Sí, ganó el membrillo. Ganó el membrillo, pero... Y acá que inventaron dulce de leche, ojo que el año que viene se viene, ¿eh? Sí, sí, sí. Se viene, se viene. Un clásico. Un clásico. Escúchame, licenciada Purita. Sí, lo escucho. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar de los alimentos para combatir el frío. Que se viene en estos días de tanto frío. Bueno, qué comer, qué no comer. Qué hacer, las infusiones, qué té. El jengibre, sí, el jengibre, ¿no? Un montón de datos que le voy a dar a la gente y qué platos también cala hacer para combatir el frío. ¿Viste esto? Como combatir el frío con una buena alimentación. Claro, con una buena alimentación. Además, ¿viste que uno dice, bueno, hace frío, tengo que comer más grasas, más calorías, ¿para qué? Para nivelar la temperatura corporal que se pierde con el frío. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. El picante, vamos a ver si es cierto. El picante, vamos a ver si es cierto. ¿Usa mucho picante? No, de vez en cuando. Pero hay mucha gente que piensa, le pongo picante. Claro, bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con nosotros. La licenciada Purita, como todos los jueves, con nosotros aquí en Qué Mañana. Y aparte, queremos saber de... El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber. De las pequeñas, grandes noticias de Maya Chacra. Gracias, Kali, acá con mi mate cocina en mano. Se está agarrando así como con las manitas. Está fresco, está fresco. Sí, venimos con todo. Bueno, vamos a viajar por el mundo. Te voy a mostrar un nuevo récord mundial que yo de solo pensarlo, con esto en la mano calentito, te digo, una mujer que se metió en aguas heladas y nadó una eternidad bajo el hielo, bajo el... Ah, no. Para qué, qué gana. No solo claustrofóbico, porque también es medio claustrofóbico, ¿verdad? Es el hielo arriba. Más de uno no lo ha contado. Bueno, pero esta es una profesional, es una nadadora, así que en un ratito te voy a mostrar eso. Después, una noticia insólita, que no te voy a decir de qué, pero la historia es así. El padre joven le pone a su hijo qué nombre. Un nombre raro, un nombre, no sé, que nunca se te ocurriría así. ¿Sabés qué nombre le puso? ¿Qué nombre? El nombre de su trabajo, de su profesión. ¿Cuál? Así, de raro. Cochinero, claro. ¿Arranca? No, 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 no te lo voy a decir completo, pero dice ella, el nene, el nene se llama departamento de el área donde trabaja. No, pobre, es que es un matito. Sí, nombre y apellido tiene. Es un obsesionado del trabajo este hombre. Escuchame, esperemos que nos lo rajen. Claro, tiene que quitar el nombre al niño. Porque después, como le queremos lo contarles. Bueno, y también te voy a mostrar un robot, un robot que clasifica fideos. Esto te va a superinteresar. Es impresionante, tamaño real. Esto es un robot, tiene pasta. Muy bien, todo bien. Clasifica los fideos, en un rato te voy a mostrar de qué se trata. Esto es tecnología, es el futuro, es hoy. Es esto que te voy a mostrar. Es impresionante la velocidad y demás. Y soluciona una problemática humana, dicen, haciendo estas labores. Así que todo esto y mucho más cala en un ratito nomás. Muy bien, las pequeñas y grandes noticias de Maya Chacra. Y ahora sí se vienen las novedades del mundo, del espectáculo, de la mano, de la voz, del acting, del señor Diego Puppé. De la facha, te faltó. ¡Cala, qué presentación! Le mando un beso a Rinaldi, que lo estamos sacando. ¡Un beso! Vamos a hablar porque el lunes se estrena esta megaproducción nuevamente en la pantalla de Canal 9, a las 3 de la tarde, 15 horas. Y vamos a estar hablando de los villanos de Ricos y Famosos. Y son malos que lo veía. Decía, ay, que no me lo cruce en la calle porque me muero. Bueno, vamos a hablar de los villianos y las villianas. Así que en minutitos vamos a hablar de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo los eligieron? ¿Qué dijo Romay? En minutitos todo esto y mucho más. ¿Y sabe qué? Vamos a hablar de nuestra amiga Me Muero. ¡Qué flaquita que está purita, mi amor! ¡Hay que comer almendras! Susana, Jiménez y Yatra, que estuvimos hablando toda la semana. Sí, ahora qué pasó. ¿Y qué pasó? Tenemos un video en exclusivo que va a traer cola a nivel internacional. Porque Yatra empezó a comer, viste, de parado pizza. Y empezó a hablar con Susana como que se olvidó que estaba en la cámara y tiró una bomba que todo el mundo del espectáculo internacional va a estar hablando de esto. ¿Y sabés qué? Nos vamos a tomar un avión y vamos a ir a Cannes porque se estrenó la nueva película de Elvis. Y se regalaron, se estrenó para un grupo selecto. ¿Quién fue la forma roja? ¿Quién estuvo ahí? Se lo vamos a contar. Y también, ahí está volando, con el set glam volvimos nuevamente a Buenos Aires y de la mano de Mau, Ricky, Chipi, Tipi, Lipi. ¿Se acuerda? Sí, Indigo. Y de Indigo, ¿cómo sabe Cala? A Indigo, sabe más que todo. Y de quién estamos hablando, de Ricardo Montalcino. Que presentó, estaban todos presentes. Que presentó a Rabarero. ¿Viste que le gusta el 2x4, el tango, que es de Valentina Alcina? Dijo, yo voy a cumplir el sueño de mi abuelo y voy a grabar un CD, en realidad, unos temas de tango. Vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo le fue a Ricardo Mortanel con el tema de tango? ¿A la gente le gusta que cante tango, Ricardo? ¿Sí o no? Por eso, en minutitos vamos a estar hablando de esto y mucho más. Me parece muy bien, señor Diego Buitetti, con el permiso del señor director y la teleaudiencia, me voy a levantar y me voy a ir para la mesada porque hay que laburar, hay que laburar. Hola, hola, estás contenta, ¿eh? Hay como ocho razones para que estés recontra contenta en el día de hoy. ¿Sabés una cosa? El hot sale está llegando a Händel. Ingresá a Händel.com y prepárate para tres días de descuento. Este grado y medio por estas latitudes, en un ratito nada más se viene el pronóstico extendido de la voz, de la profesional de la voz, la señorita Barbie. Hola, Barbie, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Cala. Muerte frío, ¿no? Sí, pero mirá, me estoy tomando unos matecitos para que me dame las manos. Bueno, yo le preparé una tortilla doble, así, tipo monumental, alta. Me encanta. Rellena con jamón, rellena con queso. Bien babé, diríamos, ¿no? ¿Usted sabe hacer tortilla? La verdad, sé, tengo la teoría, pero nunca me salen bien. ¿Por qué se le pega? La verdad, no, no, no sé. ¿Qué pasa? ¿Se le pega, se le agarra? Se me quema, no le hace dar vueltas y tengo que poner plato, hago un desastre. No soy buena. Bueno, usted siempre pierde esta atención a todo lo que hacemos aquí en Que Mañana. Sí, pero no. Hoy va a tener todas las soluciones, todos los tips para hacer la mejor tortilla del mundo. Bueno, lo voy a intentar. Aparte, si quiere mandarse un poquito más, tiene el rótulo. El rótulo es arrollado de masa delicioso. Nunca vi en mi vida, es la primera vez. ¿En serio me lo vio? Sí, de verdad, ¿eh? Después se lo muestro bien en detalle. Esto es un arrollado, largo, 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 hasta lo que le dé. Sí, es de masa, ¿eh? Masa de fideos. Ah. Y adentro le pone, básicamente, hoy tiene espinaca, hongos, ricota, pero le puede poner lo que quiera. Y se arrolla en crudo. Es como un canelón, algo así. Es un largo canelón. Un canelón de unos 50 centímetros, o algo así. Y se envuelve en un lienzo, ¿vio? Y se ata, y se cocina así, atadito. Cuando se cocina a los 5 minutos, lo saca, lo retira, obviamente, el lienzo lo deja, y lo va cortando así como un salame. Y queda riquísimo. Es delicioso. Una especialidad de la cocina italiana. Muy bueno. En otro orden de cosas, te presento Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se polvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada. Y te ayuda a disminuir... Escuchame una cosa. Tirás tu cuerpo para atrás cuando usás lavandina para no salpicarte. Ya no más. Ayudín Anti Splash es la evolución de la lavandina, porque no salpica. Probá Ayudín Anti Splash, animate a bailar el... Y así, y así, y así. Ay, me voy a sacar la cabeza un día de esto. Señoras y señores, nos vamos. Una pequeña Laura Pausini. Te dejo imágenes exclusivas de tortilla rellena y de rótolo. Ya no más. Mirá qué rico. En un minutito lo hacemos. Frente a mi ventana... Muchas gracias, Iván y todos que mandan su foto al Facebook del programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mirá, cuando somos grandes los huesos frágiles son un problema simple. Vitacal, pastillas de goma y caramelos blandos es la forma más fácil de incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que tu cuerpo necesita. Manda un WhatsApp al 1162236611 y obtenés un 40% de descuento. Sumá simple a tu rutina diaria. Muy bien. Y la temperatura que nos sube, que nos sube. ¿Y qué es lo que va a subir? Cada vez nos vamos metiendo más hacia el invierno. Me va a ir bajando. Me va a ir bajando. ¿Sentís que tu pelo necesita reparación? Sí. Farmacolor Repair te presenta el tratamiento más completo de shampoo, bálsamo, reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperarlo todos los días. Nelson, formulado especialmente con oro 24 quilates. Mañana, por favor, quédate calentito en casa disfrutando de que mañana, ¿sabías que Ledesma sumó Stevia a su familia 0%? Un endulzante rico sin sabor metálico, ideal para todas tus bebidas. Lo mejor es que también... ¿Vio la tortilla de papa y cebolla rellena con mozzarella y camones que vamos a hacer en un ratito? Es bien alta, ¿eh? Es monumental esa tortilla. Es rica, rica. Aparte, en el día de hoy hacemos una pasta no convencional que se llama... Muy loco, ¿eh? Se llama rótulo. El arrollado de espinacas, hongos y ricota montadito sobre una suave salsa de tomates frescos. Rico el rótulo. Y me voy ya para la mesa, señor Dide. Me llevo el cafecito porque quiero escuchar las pequeñas, grandes noticias de Maya Chacra. Vamos, Maya. Ay, sí, son los palmeras de fondo, Carla. Con los palmeras. Me encanta. ¿Cuándo van a venir los palmeras? Los palmeras. Podrían venir un día. Adoro, adoro a los palmeras. Qué lindo bailar los palmeras. Podrían volver, ¿eh? Podrían volver, sí. Es como que el cuerpo te pide pista con los palmeras. Sí, señora. Bueno, dicho esto, arrancamos. Si te parece, nos vas a dar una vuelta por distintos lugares del mundo y te voy a contar de esta valiente, vamos a llamarla así, de nombre Amber Fillary de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque es una mujer que batió su propio récord mundial, Guinness, por el nado más largo bajo el hielo conteniendo la respiración sin aletas ni traje de buceo. Ahí la estamos. Aparte, el tema de la claustrofobia acá. Sin traje de buceo, dijiste. Sin traje de buceo, sin patas de rara que te impulsas, es un poco más rápido. Bueno, ¿cuánto se mandó? 95 metros es lo que nadó esta mujer. 90 metros, perdón. Eran 295 pies, lo pasé de metro. Pero ¿cómo soporta el frío? 90 metros, soporta el frío. Entrenamiento. Entrenamiento, claro. Le voy a contar un poco, no es que se levanta un día y se me voy a matar 100 metros largo por abajo del hielo, no es normal, te morís petrificada. Sí, es congelado. No, hay un entrenamiento. Esta mujer es nadadora profesional y se preparó para este récord que hace dos años ella misma tenía también el récord y lo batió ahora nuevamente. Y se entrena, un entrenamiento de concentración que concentra la respiración. Primero lo practica en su piscina local. Primero hay que aclimatarse para empezar. ¿Cuál es el tema de la claustrofobia? No tiene calaifón y te botan en la casa. No tiene nada, cala. Después, realizó un entrenamiento con tensión de la respiración en su piscina local. Claro, podés sin respirar el tramo, no es que no podés salir a respirar. Hizo ejercicio en el gimnasio, corrió un poco, por supuesto, como todos los atletas. Y para acostumbrarse al frío, ¿qué hizo? Primero se mudó a Berlín. No es que fue de un día al otro, es mucho tiempo de entrenamiento. Es como los atletas olímpicos, están años practicando. Para adaptarse también. Pero son muchos años de entrenamiento. Bueno, primero se mudó a Berlín durante cinco días, que el frío era interesante. Ah, pero en cinco días. Sí, que se adaptó. No, no, era la previa a la mudanza a Noruega. ¡Ah! Cuando se dijo frío es frío. Frío, frío, de verdad. En Noruega, uno de los lugares más fríos del planeta. Bueno, se mudó ahí donde se instaló para justamente lograr este récord. En Noruega, en este lago que estamos viendo, ella se levantaba y practicaba a distancias menores, más cortas. Hasta que finalmente dijo, bueno, estoy lista, estoy preparada, pongan el cronómetro, pongan la gente. No era una cuestión de tiempo, era una cuestión de resistencia y de largo. No tenía que ver cuánto tardaba, sino que lo hizo a su tiempo. Y lo logró. Se metió en ese, a mí me da como una cosa de encierro tremenda, porque la desesperación de que te quedás sin aire o no sé, te pasaste de frío o lo que sea, no podés salir. Más allá de que hay obviamente un equipo afuera que la sigue, está monitoreando, monitoreada todo el tiempo. Y mismo el que la está filmando la puede rescatar, ¿no? Sí, claro, hay un equipo que se rompe el hielo ahí, pero bueno, digo, es una situación muy gorda y muy finita. Me da frío verlo, la verdad que me quedé helado con esta noticia. Bueno, lo logró, 90 metros es lo que logró hacer, es un récord muy difícil de batir, el récord anterior también lo tenía ella hace dos años, también en Noruega, así que bueno, creo que es una distinta, digamos. Esta mujer debe haber varias, no tantas, pero bueno, ahí tienen el récord Guinness y la que se anima, se ponga a practicar, ya te digo, te vas unos días entonces a Berlín y después te instalás en Noruega, donde se batió este récord. Mirá la cara de alegría, de felicidad, una vez que lográs tu objetivo y salís de ahí, Carla. Por favor. Igual dicen que en medio frías. No hay rayo del sol que te caliente. Mirála ahí sentadita. Y le gritan por la calle, pecho frío. Pecho frío. El auténtico pecho frío acá la presentamos. Bueno, dicho esto, nos vamos para Japón. Vos sabés que en Japón la tecnología está siempre... De punta. ...diez pasos adelante, no uno. Diez pasos adelante. Bueno, Carla, no me quiero meter en tu góndola, que es la gastronómica. No, no, pero tené. Pero han inventado un robot que clasifica los fideos. Es impresionante, bicho. Mírenlo, ahí lo tenemos. El famoso robot que clasifica los fideos. Es una masa. Se llama Foodly. Es un robot humanoide. Se llama humanoide cuando tiene las características humanas. Claro. Se llama Foodly, se llama. De comida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace este robot? En vez de tener pinzas, tiene una especie de... En vez de tener dedos, digo, tiene una especie de pinza para levantar. Para decirle. Exactamente. Es una... Dicen, Carla, esto quiero chequearlo con vos. Dice el inventor, un japonés, que acá vamos a mandar carta documento. Porque escuchá lo que dice. Dice que este robot proporciona una solución para la industria de los restaurantes que lucha contra la escasez de mano de obra. Déjame me broma. Déjame me broma. Esto no, esto hay que... No estamos de acuerdo con él. Esto es zafar de la mano de obra. Esto es dejar a la gente sin la voz. Exactamente. Bueno, también es debatible porque hay otra góndola de trabajadores nuevos, que es toda la inteligencia, todos los técnicos y demás, que también empiezan a dar trabajo. Bueno, Foodly mide un metro y medio, así como lo ves. El petillo Foodly. Un metro y medio de altura. Cuenta con un sistema de reconocimiento de imágenes para lograr entender y descifrar cuáles son los distintos fideos y puede recoger hasta 500 gramos de fideos y algún otro alimento también, pero acá lo queríamos mostrar con los fideos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo separa por porciones, trabaja en una fábrica, ahí lo estamos viendo, no es un restaurante esto, sino que es una fábrica de envasado, con lo cual empieza a pasar esto que decía Kala, empiezan a correr a algunas personas humanas para suplantarlo y vierten una vez en el robot. No le pagan en blanco. Claro. No le dan vacaciones ni a guinaldo. De verdad, yo. Se sacan un tema de ensino, claro. Lo que sí tengo que decir es el precio del robot, porque tiene un número interesante. ¿Cuánto cuesta este robot? ¿Cuánto sale Foodly? Te intriga, ¿no? Un poco. ¿Cuánto puede costar este robot en una fábrica que lo tenés, lo podés tener 24 horas laburando, haciéndote las porciones de 500 gramos de fideos, envasado todo? ¿Cuánto cuesta este robot en el mercado, en la industria? Por allá por Japón, por acá todavía no está. Miles y miles de dólares. Miles, 250 mil dólares. ¡Opa! Es lo que cuesta este robot de nombre Foodly. Yo lo hubiera puesto de María, ¿no? Ah, por fideos. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es lo que cuesta este robot. Claro, para nosotros es un número imposible, pero la verdad es que hay empresas que pueden buscarlo y lo empiezan a pensar y a considerar. Así que, bueno, queríamos mostrárselo para estar atentos. Cala, cuida acá el rancho. Cuida cuando llegue acá. Cuida acá el rancho. Cuida el rancho, Pomponio. Pomponio, cuida. Guarda con Foodly. Cuida el puerto, Pompis. Bueno, y dicho esto, esto me quedó pendiente de ayer porque me pareció muy simpático. Sucede en Venezuela. Apa. Un chico de 16 años, cumpleaños y es fanático de Ricky Morty. Ricky Morty es una serie, dibujitos. Terrible. Muy, muy, ahí estamos viendo. Son muy conocidos, tienen muchos fanáticos. Sí, la mejor serie animada de la historia. Mirá, ahí está. Según Mule, no sé, debatíble porque están los simpsos también. Pero bueno, no importa. Estos dibujitos son más para adolescentes, capaz no para tan chiquitos, son un poquito zarpados. Bueno, a los chicos les gusta mucho, Cala. Y tienen muchos fanáticos en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó? La tía, la tía del cumpleaños, le dice, yo me ocupo de tu torta, olvídate. Te encantan Ricky Morty, yo me ocupo. Bueno, va a la pastelería, le pide la torta. Dice, bueno, quiero hacer una torta de estos niños, yo lo sé. Ricky Morty. Ricky Maravilla. Ricky Morty. Ricky Morty. Bueno, listo, el pastelero toma. Encarga la torta. Encarga la torta. ¿Qué pasa con Ricky Morty? No te lo voy a contar yo. ¿Querés ver la torta que le hicieron? A ver. Mirá que Ricky le hicieron en la torta. Ricky Maravilla, no. Ricky, Ricky, vamos a verlo. Ahí está, ahí está la tía, como muy, nada, risueña. De la caricatura. De la caricatura. Pasaron Ricky. Ah, no. Le hicieron la torta. Menuda confusión. Menuda, de Ricky Maravilla, tenía 18 años. Igual, una laucha, le pegaron una foto, chicos. Sí, sí. Pócalo, un poco de onda. Decí que era una torta no muy elaborada, le pegaron una fotito. De la boca, de Ricky Maravilla. Por suerte no era... Era de Ricky Maravilla. Ahí está viviendo en mesa la tía que se toma muy en chiste y está muy bien. Va a cumplir 16 años. Va a cumplir 16 años. Se tienta, señora. Lo sube a las redes sociales y se hizo recontra viral. Y dicen que llevó a Ricky Martin este video. Y también se lo tomó con mucho humor, por supuesto. Y él y el chico, el cumpleañero fanático de Ricky y Morty también. Estás igual, Ricky. Mirá, igualito. Ahí está Ricky ahora y Ricky Martin. Esa es la cara de sorpresa que tuvo el chico cuando recibió la torta. Así que esto pasó en Venezuela. Nos pareció simpático. Se hizo recontra viral y llegó a las más. Regalé a los ojos de Ricky Martin esta historia que también se divirtió con el cuento. Así que bueno, Cala. Pasó a mi red social, si le parece. Por supuesto, como siempre. Arroba Maya Chacra, me pueden seguir ahí para descubrir un poco todo lo que pasa alrededor del mundo. Muy bien, un aplauso. Muchísimas gracias, Maya. En un ratito nada más se viene la licenciada Purita con un tema para estos días. Sí, como combatir el frío a través de la alimentación. Una buena alimentación para combatir el frío. Como la chica que está abajo del... Comió bastante jengibre. Y el señor Diego Bubeche viene con las últimas novedades del espectáculo, ¿verdad? Obvio, obvio. En un ratito nada más. En un ratito, sí, acá estamos preparados. Estamos prontos. Prontos y prestos. Sí, señora, sí, señor. Cuidado con Foodly. ¿Sabes cómo lo desenchufo a Foodly, no? A toque, le saca la bata. No sé qué le pasó, está chorriendo. Uy, qué rico. ¿Cómo hoy me lo puedo quedar? En la vida hay amores que nunca pueden olvidar. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling. Sería el crocante relleno con una suave crema de marro y bañado con el más exquisito chocolate Felford. Feeling. Está el pescado, te molesta su olor. Jenner Day Krill es la fuente ideal de Omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria. Muy bien. Por otro lado, tenemos más, Luján. Mirá, para tomarte la presión, esto es fantástico. Vamos a darle la bienvenida a Tensiómetros Silphab. Muy bien, con este rock and roll así, rock and roll en todo sentido. Nos vamos en una pequeña pausina y recordá que hoy tenemos una tortillota así de alta. Es rellena, rellena con jamón, con mozzarella y con mucha cebollita. Bien jugosa la tortilla. Y aparte el rótulo de espinaca con hongos y con ricota. ¡Qué delicia, señor, por Dios! ¿A dónde vas a encontrar una gastronomía tan fantástica que aquí, que mañana? Quedate y en un ratito volvemos, dale. No te vayas a volver, no te vayas a ver, 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 no te vayas a ver. No voy a salir de la cama el domingo. Por lo menos va a haber sol, Cala, imaginate si... Pero igualmente, ahora hay solcito pero está apagado, es como una ilusión, ¿eh? No levanta la temperatura. Escuchame una cosa, ahora sí, ¿eh? No te gusta el pescado, te molesta su olor. Jenner Day Krill es la fuente ideal de Omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejora. Gracias, Barbie. Gracias, Cala. Josmar Snacks, nos propusimos darle un toque de sabor a nuestras papas y no sabés lo bomba que quedaron. Probá los nuevos sabores, limón picante, jamón serrano, cebolla a la crema, son libres de gluten, sin tac. ¿Qué esperás para probarlas? Josmar Snacks. Este aceite está a 160 grados y está en buen estado. ¿Hasta cuándo hay que freír las papas para la tortilla? ¿Hasta que queden bien doradas? No, no de no, no, tienen que quedar tiernas pero pálidas, esa es la normativa de cualquier tortilla. Fijate que te quedan tiernitas, pues las apretás y se rompen y están paliduchas. Eso se debió a una prolongada fritura a 160 grados, no más que eso, porque si no empiezan a tomar coloración. Por otro lado, en unas artesillas, con un chorrito de aceite de oliva, si te plafes, vamos a saltear unas cebollas que tenía por acá, sí, justo acá delante mío, no la veía. Bueno, entonces, ¿esta por qué? Porque va a ser una tortilla que lleva cebolla. Podría no tenerla y te ahorrás un paso, ¿eh? La clásica tortilla, que la hacía, muy amable, con eso yo creo que vamos a estar. Muy bien. Una buena cantidad de cebolla cortada emansé o pluma. A la cebolla nada más tenés que pelarla y picarla de esta manera, en finas slices. Recordá que este tipo de corte técnicamente tiene tres nombres, es lo mismo pero tiene tres nombres. Lo vas a encontrar en las recetas como emansé, que se escribe emince, emansé fileteada, es el nombre, digamos, más convencional, o también la llaman pluma, pluma. A esa montonera de cebolla le vamos a poner ya mismo un poco de sal. Y la idea es que se ablande, que se tiernice. No es necesario que se caramelice, si vos quisieras lo podés hacer. Y ya lo sabés muy bien, para que se caramelice la cebolla lo único que tenés que tener es paciencia. La vas a dejar ahí unos 10 minutos y a los 10 minutos recién la removés. No queremos que se caramelice. Y en esta sartén bendita vamos a hacer la tortilla propiamente dicha. ¿Cuándo? Cuando tengamos las papas tiernas, cuando tengamos la cebollita también tierna, y cuando hagamos el aparato de ligue. Es decir, a romper los huevos, don Pomboño. A romper. Me da un cufonieto para ir rompiéndolo de a poquito. Ahí está. Por las dudas, ¿vio? Por las dudas. Estamos en YouTube, me informan desde Estudios Centrales. Así que si usted tiene alguna pregunta, usted se puede subar. La baja ahí, Barbie me la comenta y le vamos respondiendo. Pero la verdad que es una preparación sencilla y simple. Le voy sacando así. ¿Cuántos huevos le parece, don Abuelo? Me parece a sartén unos 6 y yo me animaría 8. ¿Tanto? Yo me iba a decir 6 es demasiado. No, 6 es de salta hasta sartén. Porque esa es una muy buena pregunta, que no está en YouTube, pero... ¿Cuántos huevos le pongo a la cebolla? Todo tiene que ver en función de la cantidad de papa, cebolla y vos lo que quieras ligar, y en función de la altura que le quieras dar, y en función de la sartén a donde vos lo vayas a poner. ¿Usted calcula 8? Yo calculo unos 8. ¿Ocho huevito? ¿La que está ahí tiene 8, Pombo? ¿En la que está? Sí, sí, sí. Porque es alta, porque es doble. Ahora lo entiendo. Sí, claro. Porque vamos a hacer como 2 pisos. Entonces vamos con 3, vamos con 4, vamos con 5. Y a los huevos hay que condimentarlo, ¿eh? Y lo estoy rompiendo así separadamente, por las dudas como siempre. Te recomiendo que lo hagas. Porque a ver si el último, el último, me viene con sorpresa. Sorpresata. Sorpresata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Le parece? Vamos, vamos con 7. Ni 6 ni 8. Yo le puse lo intermedio. Por las deudas. Bueno, a los huevos hay que ponerle sal, ¿sí, señor? Y ya que estamos, le ponemos un poquito de pimienta, ¿sí, señor? Y las papas, cuando usted las saca de esa fritura y las nota así blanditas, las deja en reposo para que drenen, porque seguramente algo de exceso de grasa chupó, a vida cuenta que el aceite no estaba tan fuerte, cosa que es necesaria. Entonces, vamos a mezclar los huevos y a desligarlos, como quien dice. A esto le podemos poner un poco de, que vi por acá, de perejil. Está rico. Sí. O alguna otra hierba, el clásico, el más clásico es el perejilio. Y vamos con las papitas, don Pocoño, ¿qué le parece? Sí, acá le traje un refuerzo por las deudas. Ah, por las deudas. Bueno, voy con las papitas, mirá toda la cantidad de materia grasa que largó. Graciela, le voy a poner un poco más, abuelo. Ahora están calentitos. Ellas estaban calentitas, gracias. ¿Cómo, mi amor? Las papas cortadas en cuadraditos. Claro, te decía que esa es una posibilidad. En casa mamá lo hacía con las papas en cubitos. Me parece que perfectamente se puede hacer en cubitos. Obviamente que te va a salir. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vos vas a mezclar, por ejemplo lo vas a ver acá, mezclar los huevos, si están en cubitos, después por ahí te quedan espacios sin cocción. Apá, es verdad. O espacios de aire en la formación de la tortilla. En cambio, cuando están cortadas así a la española, se ponen como capitas. Entonces no va a haber espacio sin papa, ¿ok? Pero cortarlas como quieras. Y acá, entonces con estas papas ya va a estar bien. Y aparte de todo esto, le vamos a poner después el relleno. El relleno. ¿El relleno de qué es? El relleno va a ser de mozzarella y de queso, perdón, y de jamón. Pero no lo mezclamos acá, porque si lo mezclamos acá va a salir todo completo. Lo que vamos a mezclar acá es la cebollita. Así que adentro de su alma. A cada cosa vos le vas a ir poniendo sal de a poco. A los huevos le pusiste sal y pimienta, a la cebollita le pusimos sal, y si querés también a las papas también. Entonces, esta preparación, así todo mezcolandi, mezcolandi, va a ir a parar a la sartén. La sartén, y esto es importante, anótalo, la sartén tiene que estar recontra caliente. Papá, buen dato. En el primer impacto. ¡Ay, se me pegó la tortilla! Sí. ¿Por qué se te puede llegar a pegar? No sé. Por una maldición del vecino que no quiere que haga tortilla. Sí, puede ser, ¿viste? Yo hago tortilla, eso es tortilla. Que no existen, pero que las hay, las hay. Es muy importante que la sartén esté caliente, que esté caliente y que esté ligeramente aceitada. Y ese aceite que le estamos poniendo también esté caliente. Entonces, cuando vos tirás el aceite y ves que está humeando, aprovechás y notás que el aceite se puso más líquido, porque le cambia la densidad por el aumento de la temperatura. Y entonces aprovechás para mojar toda la parte interna de la sartenga con el aceite. Sí. Preguntas que me están haciendo en este momento en YouTube. ¿Se puede hacer al horno? Sí, señora. Y ahí ya te convertís en una persona relajada. No, qué héroe. Héroes hacerla de la manera tradicional. Vos ponés toda la preparación en la sartén y si la sartén se banca al horno, porque tiene un mango que es, como en este caso, de una silicona o de una goma que se banca hasta 300 grados de temperatura, o directamente es de chapa, lo mandás directamente al horno así. O podés hacer una sartén en una asadera. Perdón, una tortilla en una asadera. Lo mandás al horno. En este caso la vamos a hacer tradicionalmente en una sartén. ¡Perfecto! De un lado y del otro. Toda esta preparación vamos a poner la mitad en esa sartén caliente. Como para hacerle una base, ¿está? Y acomodás. Una vez que lo ponés, acomodás. Acomodás, acomodás, como para que todo tenga la misma altura. Si la sartén estaba caliente, si el aceite que le pusimos a la sartén está caliente, cuando vos tirás ahí, inmediatamente el primer contacto del huevo se sella, se cauteriza. Entonces es muy probable que ahora la gire y esté sueltita, ¿ves? Está suelta. O sea, ya esta tortilla empieza a ser tuya. A veces pasa que lo ponés en una sartén que está fría o muy rallada. Una sartén muy rallada y ahí sonaste. Ahí sonaste. Le voy a dar más fueguito, don Bombonio, para que se ligue bien. En el medio hemos decidido hacer una tortilla rellena. Entonces ahora en el medio le vamos a poner un poco de quesito mozzarella y de escamone. ¡Ay! ¡Qué verdura noble, ¿no? ¡Oh! Menos mal que vine, Cala. Me pasa el frío, ¿no? Menos mal que vine hoy. Menos mal, ¿no? Ahí voy. Un poquito de jamone, un poquito de mozzarella rallada. Con ponerle jamón crudo puede andar, ¿eh? Pero claro que sí. Bomba. Le podés poner este... Purita me miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? Una buena combinación de un salteado de hongos portobelos con queso azul. Y ahí tenés una tortillita de un millón seiscientos mil dólares. Buenísima, ¿eh? Le podés poner tomatitos cherry, le podés poner unas berenjenas si vos querés también. ¿Por qué no? Graciela. Entonces, ahora que le hemos puesto esto y está sueltina y está más o menos agarrada, agarrada y suelta, o sea, unida ella y suelta, vamos con el resto de la preparación por encima. Vamos, vamos. Y esto lo va a dar vuelta el mago cacarulo. ¿Usted lo conoce, el mago cacarulo? Y aparte la cocción de eso, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste a él? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta, Mario! Si usted tiene, quiere ahora, agarra y la pone en el horno. Y entonces se va a cocinar por arriba y se va a abajo. Y si no, la tiene que dar vuelta. Entonces la vamos a dar vuelta. Vamos a tratar de dar vuelta, don Popoño. ¿Estás loco? Usted sabe, claro, usted sabe. ¿Qué dice, don? Claro, con un plato, chico. La voy a retirar un poco para contestar la pregunta del señor Nelson. ¿Qué? Nelson, aire. No quería estar de eso. No, no, no. El punto de cocción, ¿cuál es el punto real de cocción de una tortilla? Es a gusto de cada uno. A gusto con arlo, ¿eh? No hay que practicar, ¿eh? Si vos querés, este... Si vos querés la hacés más jugosa, la cocinas más rápido. Fuego más intenso y más rápidamente. Entonces se va a cocinar todo por afuera y adentro te va a quedar huevo crudo. ¿Eh? Demasiado crudo o menos crudo es lo que llaman una tortilla babes. Babes. ¿Eh? ¿Esta con qué la vamos a dar vuelta? ¿Con un plato? Don Momonio, ¿vos querías que la dé vuelta al aire? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos, una, dos y tricota. Tengo miedo. Yo también. No, no se pegó, no se pegó. A ver, cala. La hacés la cruz. Ajá. Así. Eso es siempre lo de las tortillas. ¿Qué dices, Purita, que no le oigo? No, que eso pasa con las tortillas, no se te va a pegar. ¡Gelo! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Felicidades! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Mira, porque esto no terminó, viejito. ¡Es mágico! ¡Vean! Volvés a poner un poquito de aceite. Súchame. One shot. Calentá nuevamente la sartén, calentá nuevamente si hay poquita cantidad de aceite. Y ahora, con mucho cariño, la deslizás para que entre ahí. Y ahora guarda, guarda, guarda. Y la vamos a acomodar. ¿Qué pasó ahí? La vamos a acomodar. Claro, a mí me pasa. La vamos a acomodar. Métase, métase que en el fondo hay lugar. ¿La acomodás? Ahí está. Perfecto. Ahí va. Estás un cirujano. Tuve miedo, Cala. ¡Mébio, cómo hace! Pará, pará. Ahí como cuando haces la cama y metés para adentro. Es lo más difícil de hacer la torta. Ahí, Leo tiene una pregunta. ¿Quién? Leo, Leo. Leo, Leo tiene una pregunta. ¡Haga la pregunta! Decilo, Leo. ¿Qué pasó? Se inhibió, Leo. No temas. ¿Qué pasa, Leo? ¿Puede lo que dice Leo si Leo no quiere? Pregunta cosas coherentes, Leo, por favor. No, no sé que está... Qué bien, qué genio. Qué gran remador. ¿Qué si se hace en tranquiláucos? Sí, se hace también en tranquiláucos. En Mechi, sí. Bien, Mechi. Si haciendo el horno, ¿cuándo la ponemos? Bueno. Mirá, si la ponés... Qué ganas, ¿eh? Si la haces al horno en el sol, de movida, de movida. Calentás la sartén con un poco de aceite caliente, tirás toda la preparación, la clavás en el horno, 10 minutos. Listo, listo. Vamos, Nelson. El horno ponelo a 170 grados y entonces se va a hacer. ¿Cuánto es eso? ¿La mitad más? Y digamos tres cuartos, ¿eh? Tres cuartos. Tres cuartitos. Acá hay una papita que me quedó afuera, que no se quiere hacer amigo del resto de la tortilla. Inside. Y vos no podés obligar a la gente ni a las papas. Entonces la voy a sacar. Esta de acá. Esta me tiene ahí. Está rebelde. Esta no quiso ser parte de la tortilla. Le ponemos crema y la comemos. Yo la como esto. Sí, bueno. Otro, sí. ¿Cuánto tiempo le tenés que dar? Unos minutos. Acá yo estoy calculando una temperatura no muy alta. A vida cuenta que es una tortilla alta. Una tortilla alta y encima con un relleno. Yo pretendo que el calor, aparte de coagular los huevos, entre... ¿Qué tiene que ver Marley? No sé. Está hablando acá que dice que le gusta mucho Marley. Fue a España y comió una tortilla que decía que ni Mirko lo podía querer. No tenía dicho. ¿En serio? Estás mirando el programa y dice que en cualquier momento se dedica. ¿Se acuerda que Susana Jiménez, que es flaquito Cala, hizo una tortilla que le salió malísima? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. La pandemia. Bueno, y acá la mano que tiene Cala no la tiene nadie. Por eso estábamos tan sorpresas como todos ustedes. Sí. Así que Marley, mirá. Un beso al Papa. Le mandamos un beso a Marley. Me parece bien. Si me quieren volver loco ya lo lograron. Está todo bien. La brez. Se puede ver más, Cala. Bueno, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Para evitar que se peguen los bordes. Y le estoy dando tiempo, como te decía, para que el calor no solamente coagule los huevos externos, sino también los internos. Una tortilla muy alta. Ahora, también lo que pretendo es que el calor derrita un poco la mozzarella que está en el centro, ¿no? Totalmente. ¿Qué le parece, conmoño? Es saltita, ¿eh? Es saltita. Quedó tortita. Así que ahora hay que sacarla de ahí. Me consiguen una grúa. ¿Le dice Anel? Anel, 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 Anel. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Bueno, ya está. Ah, sale perfecto. Y acá sí el debate. ¿Cala con o sin mayonesa? Ah, ¿cómo que no? Sí. ¿Pero no es fría con mayonesa? Como vos quieras. Para mí la tortilla es fantástica, la podés comer fría, tibia, caliente, con mayonesa, con mostaza, con salsa golf, con barbacoa, con una salsita tipo pico de gallo, ¿eh? Esa salsita de tomate con cilantro. Uy, le podés dar con todo, ¿eh? Le podés dar con todo. Buen dato. Señor Pompi, ¿me da un plato? Sí. ¿A dónde fue? ¿A buscar? En el estudio 8 fue a buscar un plato. No, estaba buscando uno que no tenga el espejito tan chiquito, entonces le traje otro. Ah, ese estaría bueno. Ese estaría bueno. O quiere que la tire a la tabla directamente. Como a usted le guste, ¿cala? Y la corto. Y la depredamos y ahí. No, la quiere en un plato, bueno. La quiere en un plato. Vamos a sacarla. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me parece que no. Vuelve. Vale. Le falta un poco. Le falta un poco. Esa creo que va a estar algo jugosa, sí. Algo jugosita va a estar. La voy a dar vuelta y la voy a dar vuelta. Yo la daría vuelta con el platito. La voy a dar vuelta con el plato, ¿eh? La voy a dar vuelta con el plato. Ayá. Nuevamente. Ayá, ayá, dice. Pero es un buen recurso el horno, ¿no? Cala. Ahí está. Tiene que tener fuerza en la punta. Exacto. Acá Purita tira una que es cierta. No la puedo mostrar, no la puedo mostrar. La tapo, la tapo. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Es mágico. Es mágico. Qué linda que quedó, ¿eh? Qué linda que quedó. Vamos a ver si la cortamos. Vamos a cortarla. A ver si salió. Rellena con camón y con queso. Pensá en distintas alternativas. Pensá también en esa simpleza que surgió aquí en la charla. La metés en el horno y se hace solita. Claro. Pero queda igual, ¿no? ¿Viste? Más. No es lo mismo. Quierda un poco de más. No es lo mismo. Oh, oh, oh. Hello, Kitty. ¿Qué es? ¿Cómo es? No, 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 no. Con piolines de queso, con piolines. Dice Barbie, mirá. ¿Por qué? Hola, Barbie. Ay, qué pena. Escuchó, don Diego. Qué lástima, no la va a poder comer porque viene su informe ahora. No, 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 no. Qué pena, Che. No podés comer. No puedo creer eso, es increíble. Ahí te quedó como lo que mostramos el otro día, esta, el Pac-Man. El Pac-Man. Ah, Pac-Man. El Pac-Man. Che, quedó bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Viste algo jugosa quedó? No tenés el qué. Cala, le decía que usted dijo del Pac-Man recién y lo que hizo, ¿verdad? El que inventó el Pac-Man estaba comiendo una pizza o en este caso una tortilla y se le ocurrió el Pac-Man. O sea que sabe mucho, Cala. Inchequeable, chicos, inchequeable. H, a chequear, a chequear. Voy para allá, don Diego, disfrute de la tortilla, querido. Por favor, a chequear, a chequear. Hizo un informe de eso. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. Es inchequeable. Vamos a probar, Cala. Después se lo vamos a mostrar. Pero bueno, me encantó. Sos un genio, sos un genio. 3, 2, 1, ahí en la cámara te ama. Bueno, estamos acá, se vienen los arterazos. Pero antes, como dijimos, en la semana de Ricos y Famosos tenemos mucha información. Porque el próximo lunes, 3 de la tarde, 15 horas, se reestrena Ricos y Famosos. ¿Y sabe qué, Cala? ¿Qué? Vamos a hablar en el día de hoy, en el día de hoy, de los bilianos de Ricos y Famosos. ¡Bilianos! Pero no bilianos, de las bilianas. ¿De quién estamos hablando? De Karina Zampini. Ah, una biliana que no lo podía creer. Este personaje que ella hacía, que era Carla Lucero. Pero es la primera vez en la historia de la televisión, y historia así, ¿por qué? Porque agarran un personaje que hacía ella en Por Siempre Mujercitas y lo incorporan. Nunca se había hecho en la televisión y el genio de Alejandro Romay se acuerda de ese personaje tan icónico. ¿Es el mismo personaje? El mismo personaje, lo traslada a Ricos y Famosos. Una novela que iba a durar 6 meses y duró 2 años, 2 temporadas. Así que Karina Zampini no lo podía creer cuando se le ocurre nuevamente a Romay agarrar el mismo personaje de Mujercitas e incorporar a Ricos y Famosos que la rompió. Así que eso es una biliana, biliana, buena, buena, ahí tenemos imágenes. Pero mala con gana, ¿no? Mala con gana, que como decíamos, te la cruzabas acá en el canal y cruzabas. Pero ¿sabe qué? Cuando le fuimos a preguntar a Karina Zampini, ¿cómo fue esto de que Alejandro te vio, que ingresaste a Canal 9? ¿Sabe qué dice ella? ¿Qué dice? Lo cuenta todo, ¿lo quiere ver? Ah, es la misma. Sí, mire, entonces la ponche de un millón. Pero usted no es tan mala. Ah, mirá, fíjate lo que contrataciones de Canal 9. Yo tenía el pelo corto, tipo varón. Me dice, ¿qué rinda que sos? Me dice, ¿vos sos actriz? Y yo le dije, no. No, le dije, yo estoy estudiando. Y me dijo que iban a hacer un casting. Y fui, hice el casting a la semana. Mientras estaba en el f***, me escribí un monólogo. Y cuando Alejandro lo vio, dijo, quiero que contraten a esta chica, no me importa, ¿para qué? Después vemos en dónde entra. Me llama por teléfono y me dice, Karina, quiero que trabajes en el canal. ¿En algún programa del canal? ¿Hay directo, Romay? Sí, directo. ¿Y cuando escuchaste esa vocecita? Yo no creía nada, Ángel. Y yo tenía terror de quedarme sin trabajo. Porque yo necesitaba trabajar. Entonces yo fui a hablar con Diego, que era el dueño del negocio donde yo trabajaba, que vendía la vajilla de cerámica. Me dijo, Karina, anda, tenés que probarlo. Y si no te va bien, yo te vuelvo a contratar acá. Volvés, ponés. Y eso te dio la seguridad para ir. Y entonces así dije, bueno, puedo hacerlo. Muy bien, que así arranca Canal 9, Zampini, que arranca Mujercita, pero fue en tanto el éxito de ella como Biliana, que sigue en risa. Me encanta Biliana. Me gusta Biliana, sí. Biliana, Biliana, así que bueno, la rompió. Pero me encantó, ¿le gustó todo esto? Recordemos, como dijimos, próximo lunes, 3 de la tarde, 15 horas, vuelve Ricos y Famosos. Fuerte el aplauso para Ricos y Famosos. La parcela es en la vida pública también. Sí, están todos lados, sí, a las 3 de la tarde, nos encanta. Y ¿sabe qué? Ahora sí, nos vamos a lo que nos gusta. Volvieron los sartenazos. Fuerte el aplauso para los sartenazos. Claro que sí, volvimos a Rinaldi, acá te cuidamos los sartenazos. Sartenazo número 523 y 628. Sí. Aparte de que me dice dale fuerte al sartenazo. Bueno, ¿sabe qué? Vamos con nuestra amiga ya de la semana, me muero, qué flaquita curita que me dice que come almendras. Susana Jiménez y Yatra, se las traen, se las traen, se las traen, porque después de la entrevista, después que fueron a comer, hicieron de todo. Escuchen con atención canales del exterior, gente de Puerto Rico, de Panamá, de toda parte del mundo, de Miami. Porque tenemos un video que no lo van a poder creer, porque tenemos a Susana Jiménez, Yatra, luego de hacer el informe, se acuerda que estuvieron cantando en el subte, se relajaron y fueron a comer a Palermo. Y ¿saben qué? Bueno, ahí están comiendo pizza, después fueron a comer pizza, pero ¿saben qué? Ahí es donde fueron a comer pizza, Escala, que se tomaron el 60 y Susana dijo, ¡ay, ¿por dónde se sube al colectivo? No, viste que Susana tiene esa ocurrencia. Pero bueno, ¿saben qué? Ahí lo veo. Bueno, ahí está, sí. Salieron dos patentes de ese auto. Pero ¿saben qué? Vamos a mostrarte el audio, el video, que lo agarraron así medio infraganti. Claro, lo que pasa es que todo el día juntos se relajaron. Se relajaron y empezaron a hablar. ¿Saben de quién habla Shatra? El micrófono está siempre prendido. Lo vamos a ver y después lo debatimos. ¡No, Candi! ¡No, Candi! ¡Ay, Dios! No, ni Camilo, ni Raúl. ¡Eh! Están en operadora. ¡No! Mirá, yo creo que me daban cuenta. Yo no puedo creer. Yo es que llevo trabajo con esta vez. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué? No, pero para, para, para. Son amigos. Es una bomba. Es una bomba, te lo dije. Bueno, vos que sos una chica internacional también. No, no, es una bomba. Que Camilo con Eva Luna que muestra. No, no, Eva Luna. Es el que te vio en el bebito indio. El bebito indio. Sí, 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 que dice que quieren tener siete hijos, decía Eva Luna. Pero hay que ver, ¿cómo sabe ella? ¿Son amigos? Deben ser amigos. Son amigos. Grabaron muchos videos juntos. Canciones juntas. Amigazos. Son amigazos. Pero pará, en ese momento lo que decíamos acá es que se relajaron, empezaron a hablar y Susana, viste, yo no lo puedo creer, me muero. Camilo no está enamorado de Eva Luna. Cuando se tere Ricardo Montaner, la que se arma, la que se arma, lo primero que hace es que le corta los bigotes. Sí. Lo primero que hace. Lo primero que hace. ¿Sabes lo que es Eva Luna? Para, nombra dos. Y Rau. Camilo y Rau. Y Rau. Otro, sí, un catácter también muy importante. Pero la que conocemos acá en Argentina es a Camilo. Imaginate cuando se tere también Eva Luna, que es chiquitita como yo, así chiquitita, chiquitita, así, pero tiene un carácter, agarrate. Por bonita. Así que bueno, me parece que esto va a traer cola. Tenemos este video que va a ser internacional. Me quedé muda. No, no, yo me quedé patitieso. Muda, muda, muda quedé. Patitieso me quedé. Ay, Dios. Así que bueno, bueno. Bueno, y ahora sí, hablando de Ricardo Montaner, ¿le gustó? Sí, señor. No, no, nos quedamos todos bastante. Así que bueno, seguimos. El internazo número 599 como el canal. Fuerte el aplauso porque seguimos en la familia de Camilo, de Baluna, de Indigo, de todos. Y vamos a hablar de Ricardo Montaner, que presentó a pedido de su abuelo, iba a ser a pedido del público, ¿no? Porque él tenía un sueño, él le prometió a su padre y a su abuelo que cuando sea una figura consagrada, iba a sacar un CD, un long play, como se decía en el podcast, de tango. Porque le gusta mucho en 2x4. Bueno, pero nació en Lanús, nació en Alcina, él vivió ahí cerca de casa, en Lanús. Y tiene un montón de videos, estuvo presentándolo ahí en el Café Los Angelitos, vivieron mucha gente, fueron. ¿Quién fue? Ricky, Chipi, Tipi. Tico y Tico. Y estamos escuchando los tangos de Montaner. ¿Le gusta cómo canta Montaner? Eh, qué sé yo. Yo creo que Julio... ¿Qué pasa? Bueno, tiene su sello, digamos. Julio Sosa viene de Uruguay, agarrarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, cosas que pasan porque en esta... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Esto de que le gusta mucho a Ricardo Montaner, que está nuevamente en televisión con la voz, que ahora sabe que se reproducen mucho las canciones cuando vos sacás un CD y en realidad un video y la reproducción en ese YouTube te da mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. ¿Sabés cuándo tiene las reproducciones? 37 millones de View, uno de los tangos que grabó. Así que, felicitaciones, tingi, tingi. Así que, un saludo a Ricardo. No, lo que está bueno es que no pierde sus... Tiene como su timbre, su sello, el tango, está como... Claro, claro. Un saludo a Ricardo Montaner, que creo que después de ver este programa el día de hoy estaba haciendo una tortilla, va a cortarle los bigotes a Camilo. Pero bueno, va a empezar por los bigotes. Va a empezar, sí, va a empezar por los bigotes. ¿Le gustó? Sí, señor. Bueno, fue un aplauso. Gracias a Diego Pumper. Gracias a los noticias del espectáculo. Y ahora sí, ahora viene la licenciada Purita. Porque hace frío y entonces nos va a dar todos los detalles para que la alimentación te abrigue. Exactamente. Mucho frío, las temperaturas bajas hacen que uno tenga más ganas de comer cosas calentitas. Pero hay que hacer una diferencia en esto. No necesariamente uno tiene que comer mucha grasa, mucha crema, ¿no? O sea, puede alimentarse bien, aumentar la temperatura corporal, pero con comidas saludables. Esta es la diferencia que vamos a darle a la gente, porque de verdad hay un concepto a veces equivocado con esto. Lo siento que en los días así de este frío no te da ganas de una ensalada de lechuga. Pero de ninguna manera comer una ensalada de lechuga, ¿no? Porque eso no te da calorías. Lo que necesitamos es que el cuerpo tenga más calorías, pero a través de también preparaciones saludables. No todo frito y grasa para tener calorías. Cuando uno pierde temperatura corporal, o sea, el cuerpo tiende a equilibrarse, ¿no? Con el frío y la temperatura del cuerpo. Tres maneras de perder temperatura corporal. A través de la cabeza, de las manos y de los pies. Por eso a los niños, siempre, ¿te acordás? Nuestras mamás también nos ponían el, ¿cómo se llamaba? El pasamontánea, los guantes, las medias de lana, bueno. Porque son tres lugares donde se pierde la temperatura del cuerpo. Y otra cosa también es la actividad física. Hacer actividad física, acá la y ahora voy con los alimentos, pero esto es importante para que la gente sepa. Hacer actividad física aumenta la circulación sanguínea. Entonces, al aumentar la circulación sanguínea, uno tiende a nivelar y a regular la temperatura del cuerpo. Pierde menos frío, ¿sí? Hacer actividad física, a través de por semana, por lo menos lo indicado, arrancar con 20 minutos cada día y después ir aumentando si no, si estás, ¿viste? Sin hacer nada, ¿eh? No todo de golpe. Y siempre tener un peso adecuado para hacer la actividad física. También es importante porque hay gente que tiene sobrepeso, entonces hace un esfuerzo sobre su cuerpo, lastima las rodillas, las caderas, primero llegar a un pesito un poco más adecuado y después hacer la actividad física. Bueno, esto para redondear. Ahora vamos a los alimentos. Tenemos varios alimentos que nos van a ayudar, hay tres nutrientes muy importantes, señora a señor, que tiene que tener en su mesa diaria, que es la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, además de zinc y celeño, que son minerales. Entonces, vitamina A, sabemos que está en los lácteos, bueno, nosotros sabemos, pero la gente a lo mejor no, que está en los lácteos, ¿sí? Todos los lácteos, también la manteca tiene vitamina A, el huevo tiene vitamina A y esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a mejorar nuestra piel, a generar más colágeno. Sabemos que con el frío, ¿qué pasa? En la piel se reseca, ¿sí? Entonces, esta es una manera de nutrir nuestra piel. Vitamina C, conocemos que los cítricos sobre todo, pero también, les recuerdo, como digo siempre, el morrón rojo, el tomate, la papa, como la tortilla que hizo hoy Cala, esto tiene vitamina C y siempre para conservar el hierro de nuestros alimentos, tenemos que acompañar con algo de vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C en nuestro organismo? Aumenta las defensas, aumenta la inmunidad. Al tener las defensas más altas y mayor inmunidad, ¿qué pasa? Tenemos menos enfermedad, menos gripes, menos catarro, menos virus, ¿sí? Menos todos, que esto también es parte del frío, como los refríos que trae este clima. Entonces, bueno, la vitamina C nos va a ayudar a prevenir. Ojo, cuando a mí me preguntan, si yo, esto hablamos un día, si yo tomo más jugo de naranja, ¿puedo no resfriarme? No está esto garantizado. O sea, lo que voy a hacer es ayudar a aumentar mis defensas. Si yo aumento mis defensas, voy a estar más prevenido, ¿sí? Esto que quede claro, porque una vez que uno está resfriado y toma jugo de naranja, tampoco vas a curarlo. Después, por otro lado, la vitamina E, que es un antioxidante. Y el antioxidante, ¿qué hace? Como hablo siempre, hace que neutralicemos los radicales libres de las células, que también esto trae enfermedad cuando los radicales libres están dando vuelta. Entonces, también es importante. Donde encontramos frutos secos, pero ahora voy a hacer un impas y voy a dar los alimentos para que la gente tenga en su casa. Una cosa que es muy importante tener es el jengibre. El jengibre, compras la raíz, un pedacito, tampoco hace falta comprar una raíz gigante, porque la gente dice, es muy caro. No, si compro un pedacito, con eso estoy. Entonces, el jengibre, ¿cómo lo puedo usar? Rayado, hacer té de jengibre en infusión. Si tengo tos, catarro, resfrío, es buenísimo. Tres veces por día tomar una tacita de té de jengibre, ¿sí? Se pone un poquito de agua y se colocan rodajitas de jengibre y el jengibre rayado directamente. Esto lo dejas infusionar y lo vas tomando durante el día caliente. Tres veces por día es suficiente. Si no, podés hacer un mate, por ejemplo, y ponerle jengibre rayado. Una comida, una preparación, un chop suave, bueno, Cala puede dar más recetas que yo, y colocarle un poquito de jengibre rayado. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta día a día. La cúrcuma, ¿por qué voy a hablar de estos alimentos? La cúrcuma, que se usa en la alimentación ayurvédica, es curativo. Entonces, es una especie que se utiliza mucho en la cocina hindú. Y es muy buena porque actúa como un antibiótico natural. ¿Cómo el ajo? El ajo, que tiene una sustancia que se llama alicina, también actúa como un antibiótico natural para el organismo. Entonces, viste que siempre hablamos del ajo en ayunas, ¿cómo lo tomo con miel? Bueno, el ajo en ayunas, señora, señor, es indicadísimo para estas épocas de frío, para mejorar nuestra temperatura corporal también, y para prevenir enfermedades. ¿Cómo lo hago? Coloco una cuchara sopera, un poco de ajo picado, una cucharada de miel, lo tomo y atrás un vaso de agua. A ver, vos vas a decir, el aliento, ¿qué pasa? Bueno, pero Dani lo hace, Dani, Dani lo hace todos los días de su vida. No, pero sin la miel. Sin la miel, bueno. Pero es muy bueno también para prevenir enfermedades. Y si vos me preguntás, Diego, a ver, ¿qué pasa con el olor, con el aliento? Después de 15 días se metaboliza y ya está, no pasa nada. Yo hablo con Maya y no tiene olor a ajo. No, aparte está bueno. La verdad que está buenísimo y es mucho más fácil de lo que capaz son en este picazo. Un ajo, una cuchara, unas gotitas de agua para que... Y si no tomas con un vaso de agua atrás, que es muy bueno. Bueno, a ver, no tenerle miedo a las legumbres, Cala. No, no, para nada. Las lentejas. Caratecas. No, pero las lentejas, los garbanzos, los porotos, las habas, todo esto, que es tan buena fuente de proteína. Tengo que hacer un miedo a las consecuencias. Claro. Bueno, esto se puede evitar también. Se puede mejorar esas consecuencias. Poniéndole a lo mejor un puñadito en el neldo en el agua de cocción. Y broches. Esto puede mejorar bastante esta consecuencia que te trae cuando no estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de fibra. Entonces la gente que no está acostumbrada a comer todos los días algún tipo de legumbres puede traer problemas intestinales. Por otro lado, ¿cómo las comemos? Podemos comerlas combinadas, escuchen esto, con un arroz a maní o un arroz integral. Esta combinación hace que la proteína de la legumbre, si no querés comer carne, ¿no? La proteína de la legumbre se forme más rápidamente con el cereal, entonces haces una proteína un poco más completa. Nunca va a ser la proteína de la carne, pero no importa. Yo no soy una nutricionista que le digo a la gente solo come carne. No, no. Pueden comer también si están bien guiados, pueden comer una alimentación saludable si no quieren comer carne. Entonces, por eso el hierro que se tiene que absorber a través de la vitamina C es importante para que no tengan enfermedades en épocas de frío y también absorber mejor, formar mejor la proteína junto con el arroz o un cereal y una legumbre. Esto es importante para que lo tengan en cuenta los vegetarianos y los veganos. Por otro lado, si vos tenés ganas de hacer algún puré, podés hacer el puré de calabaza, el puré de zanahoria, ¿sí? Esto que tiene también gran cantidad de vitamina A en la composición, todo lo que es beta-caroteno es pro-vitamina A. O sea, todos los naranjas que vemos, eso tiene beta-caroteno. Y el beta-caroteno es formador de vitamina A, que es uno de los nutrientes que tenemos que tener en la mesa diaria. Y por otro lado, si hacemos otros tipos de puré, también están buenos. ¿Por qué? La gente no está acostumbrada a hacer puré de brócoli, por ejemplo, ¿no? Y es muy bueno, ¿por qué? Porque el brócoli es esta crucífera que también tiene muchas propiedades para prevenir cáncer, que es muy importante. Y combinado con el ajo, es fantástico. Para una pasta, ¿no? Sí. Un salteado. Hay muchas preparaciones. Y lo que yo le doy a la gente también, Carla, es un guiso, que me vas a matar. Un guiso, pero saludable. ¿Por qué no lleva chorizo colorado? No lleva chorizo colorado. Es un guiso saludable. La famosa ratatouille. Sí, que rica. Un guiso de verduras. Claro, la ratatouille. No, que es berenjena, cebolla, morrón. Tomate, champiñones. Bueno, entonces, ¿se puede comer esto por qué? Porque en estos guisos nosotros le agregamos la legumbre, de la que hablé recién. Hacemos un plato súper completo. Y también para los chicos, ¿no? Que no están acostumbrados a lo mejor a comer tanta comida así como guiso. Bueno, hay que buscarle la vuelta para que empiecen a consumir más legumbres desde chiquitos que aprendan a comer legumbres. Bueno, por otro lado, hay una cosa que te quiero dar que les va a encantar a la gente y a ustedes también, que es el chocolate. El chocolate diario. Mirá lo que te traje. Mirá lo que te traje. Ahora sí, ahora sí. Bienvenido a la Argentina. Ahora nos hicimos amigos. Venga, todos los días. Venga, todos los días. Venga, todos los días. Ahora estamos hablando. El chocolate. A ver, les doy todos los días para que tomen un submarino. ¿Qué te parece? Leche descremada caliente, una barrita de chocolate amargo. ¿Por qué? Porque el chocolate amargo no tiene el azúcar, entonces estamos ahí compensando. Y todos los días le pones la barrita de chocolate en tu leche caliente y te lo tomas y esto te aumenta la temperatura corporal, te ayuda a combatir el frío. Es buenísimo. Te aumenta las endorfinas, que las endorfinas son las hormonas que te ponen de buen humor, de buen estado de ánimo. Entonces, mucha gente que está estresada también lo va a ayudar muchísimo una barrita de chocolate diario. Y los frutos secos, que acá Mario me está diciendo muy bien, gracias Mario, los frutos secos. A ver, la gente me dice, ¿cuánto puedo comer porque engordan? Claro que engordan si metés la mano en el tarro o en el pote y comes mucho. Pero si yo te doy una cantidad diaria, lo podés comer tranquilamente si querés mantener el peso o bajar de peso. Cuatro almendras, cuatro nueces y ocho o diez pasas de uva. La pasa de uva no es un fruto seco, es una fruta desecada. Y podés también ponerle castaña si te gusta. Entonces, ese puñadito por día, recordemos que también que el omega-3, que es lo que contienen los frutos secos, es una sustancia que necesitamos también para combatir el frío y también para cuidar nuestras arterias. Entonces, si nosotros consumimos todos los días un puñadito de frutos secos, vamos a cuidar nuestro corazón, vamos a estar con ácidos grasos buenos y omega-3 en nuestro organismo, que está genial porque nos va a cuidar. ¿Cuánta cantidad? Te la vuelvo a repetir. Cuatro almendras, cuatro nueces, si querés cuatro castañas y ocho o diez pasas de uva. Paquetito, haces esto, paquetito diario, te lo armás. Una servilleta de papel, un rocito de cocina, una bolsita. ¿Sí? De lunes a lunes. Y tenés ese paquetito por día. Lo comés todos los días. Si hoy no lo comiste, no se acumula, lo perdiste. Al otro día no te comés dos. No te comés dos. Yo no quedé abajo este fin de semana. Ya sabía que ibas a decir eso. ¿Se puede negociar si ponés no me gustan las pasas de uva? ¿Cómo? ¿Se puede negociar no me gustan las pasas de uva? Sí, yo le digo a la gente que voy a comer, dice, no me gusta la pasas. Bueno, le agregarle dos nueces más. Y los cítricos, que acá son la vedette, ¿sí? Claro. Para prevenir los resfríos y las gripes. ¿Cuáles cítricos, Calá? Tenemos kiwi, el doble de vitamina C que la naranja. ¿Bien? Sí, obvio. Tenemos naranja, tenemos limón, el jugo de limón, viste que a veces hablamos de jugo de limón con un poco de agua tibia, tomarlo también para prevenir enfermedades porque si nosotros alcalinizamos nuestro medio interno, nuestro organismo, vamos a estar más prevenidos de contra de enfermedades. Entonces, jugo de limón, pomelo, por ejemplo, también las mandarinas, tantos cítricos que son ricos en esta época. Y las frutillas también se comportan como un cítricos. Me gusta. Bueno, y como digo siempre... Pero un cacho antes del remate. Y el alcohol, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol, el alcohol. A ver, la gente piensa... Muy importante. Muy importante. La gente piensa que, bueno, tomo un poquito de vino o algo para levantar. Claro que te va a levantar la temperatura corporal, pero después te baja, no es lo más indicado, ¿sí? No te lo recomiendo tanto. O sea, ¿podés tomar una copita de vino? Sí. Pero hay gente que dice, ¿me tomo un vasito de whisky o uno? Para levantar la temperatura. Es lo que pasa con los picantes. Con el picante, eso que decíamos. ¿No? Es un vaso dilatador. Es un vaso dilatador. Te hace transpirar y te baja la temperatura. Exactamente. El cliente quita lo bailado. Sí, pero es un vaso dilatador. Muy bien, Cala, es un vaso dilatador. Y lo que te hace es ese efecto... La capsaicina. La capsaicina, claro. Y la capsaicina también la tiene el morrón rojo. Ahí está los años de medicina. El morrón rojo que tiene vitamina C. Tiene capsaicina. Y los otros, los chiles picantes y demás. Y los chiles picantes. No, hace eso. Por eso, ojo, las personas hipertensas. Cuidado los hipertensos. Con jengibre, los picantes y el alcohol. Ojo. Y como digo siempre, Cala. Ahora sí. El alimento bien utilizado previene curar enfermedades, pero mal utilizado que hace enferma. Bravo, licenciada Purita. Muchas gracias. Clarísima, clarísima. Purita, Purita. Purita, Purita. Si me permite. Nunca ha dicho yo. Nos vamos con el rótulo. Vamos, rótulo, vamos. Nos vamos. Rótulo. Oh, qué buena salió la tortilla, don Bomboño. No lo sabemos. Felicito. Felicito. Felicito, ¿no? Felicito, ¿no? Usted no tenía fe en ningún momento. No, siempre, siempre. Lo noté acá que estaba así, como cualquier cosa, ¡uh, me voy! Para nada, para nada. No. Yo tengo fe ciega acá. Fe ciega. Escúcheme, ¿cómo arrancamos para el rótulo? El rótulo es una preparación clásica de la Vila Romagna, como nos ha comentado nuestra licenciada, que nos puso en tema, ¿vio? Como sabe. Pero en todo el mundo. Pero hay gente que todavía no lo conoce. Hay que hacer una masa, una masa como para fideos, que ya arrancó el señor Bomboño con, estimo, harina 4-0. Usted siempre le pone ahí un poquito de... Sí, pero esta la hicimos solo para llevarle a contra. No, no, semolín. No le puso semolín. No, semolín vamos a usar para estirarla y armarla, digamos. ¿Con cuánto ponele, que si yo tengo así, somos cuatro en casa, hay que hacer un rótulo, ¿con cuánto de harina arrancaría? Sí, son cuatro en su casa y más o menos siempre se calculan 100 gramos por persona de harina para la pasta. Y un poquito más. Y un poquito más, con medio kilo para estar tranquilo. Si les sobra más, hace unos fideos, listo. Y casi al puro huevo. Al puro huevo, al puro huevo. Le van a poner un poco de sal. Le quiero poner un poquito de oliva a usted que le gusta. Sí, y sal también. Póngale. Sí. ¿Usted no le pone sal? Yo no le pongo sal, pero es una cuestión personal. Le ponemos sal a los huevos, si no, me queda medio así facto, que no, un poquito de así... Yo le pongo sal al agua, pero es costumbre. Aparte, aparte, aparte que sí. Entonces, medio kilo de harina, cuatro ceros, cuatro o cinco huevos, un poquito de sal y un poco de aceitito de oliva en la masa para hacer un bollo común y silvestre. Totalmente. Una mezcla acá de harina y huevo nada más. Tomamos la masa y después la trabajamos siempre un ratito en la mesada. Esto del bowl facilita, ¿no? Hacer el hinchastre en la mesada. Sí, no más. Y el bowl, y hablando de bowl, y fue pie, ¿eh? Agradecemos a Vajir, que es un bazar donde vos te vas a proveer de todo lo necesario para la cocina, la pastelería y demás. Gracias, Vajir. A ver la masa. Bien. Masa que, si usted decide, ahora que la empezó a trabajar, dice, no, me olvido del rótulo porque es mucho trabajo. Quiero hacer fideos, lo puedo hacer también. Totalmente, por eso se dice masa de pasta base, porque es de pasta, es base, una masa base de pasta. Ajá, ahí quedó mejor. La otra versión me sonó medio así de informe criminalístico. Es una masa de pasta base, porque es una masa que se usa para... Claro, es que oscurece, ¿no? Es una masa de pasta. ¿Tiene necesidad de usar la máquina? Para esto, sí, 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 por supuesto. Si tiene una máquina para hacer, totalmente. Sí, sí. Después igual hay que darle un poquito, ¿no? Con la mano, no es que la máquina hace todo. Me parece muy bien. Después un poquitito con la mano está bueno darle para que... Hace primero la mezcla en un tacho, en una palangana, en un bowl, para evitar que se debe... Y una vez que está todo mezcladito, le da. No se tiende. Si usted la ve media secardi en este instante, la masa, porque todavía no está amasado del todo, dice, ah, le pongo un poco de agua. No. Lo preferible es que siga laburándola. Exacto, exacto. Sigue dándola, sigue amasando. Ahora sumo mojarse las manos. Pero muy levemente. A ese nivel de mojarse las manos. No, nada del chorrito, porque si no se te pasa. Exacto. Después vas a tener que agregarle un montón de harina por encima y no vas a terminar nunca más. ¿Usted precisa que mientras tanto yo empiece a saltear algo? Ahí tiene cebollita para relleno con morrón y hongos en otra sartén. Fenómeno. Ahí tenemos. Barbarela. Voy con un chorrito de aceite de oliva en una sartén y otro en el otro. Y cuando esté esto calentito, vamos a empezar a saltear lo que va a ser el relleno de este arrollado, llamado amistosamente rótalo. Gracias, Mechi. En esta sartén vamos con estos magníficos colores de cebolla picada. Ocho, nena, ¿eh? Ocho. Ochoa. ¿Estás contenta, no? Sí, también. Claro. Hay mucha gente contenta y mucha gente muda que no dice nada. No dice nada. Es importante. Que no entiende nada. Se hace distraído. Es importante. Sí, me imagino. Es un poco desificado. No sé, es como un entrenamiento. Si querés, en todo caso. Fíjate si en algún momento hay un cruce. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cebolla blanca, pimiento colorado por un lado. Toquecito de ajo, Pomponio, ¿le parece? Póngale, póngale. Ahí está. Yo le dejé el ajo para los hongos, cala. Pero igual, le pongo a uno y le pongo al otro. Póngale, póngale. Hay choricito colorado. Hay choricito colorado. Hay choricito colorado. Me gustó. No estaba en la receta, pero lo vi en la heladera digo, lo vamos a poner. ¿Por qué no usarlo? Es lindo apostilar con lo que hay en la heladera, ¿no? Sí, eso estaría bueno. Pero bueno, había en la heladera. Había. Puede que no haya, por eso. Había en la heladera. Y hay que usarlo. Está muy bien, cala. Un poquito de hongos. En este caso son portobelos, todos cortados en cubitos. Por un lado, entonces, salteando cebolla, ajo y morrón colorado. Y por otro lado, unos portobelos picaditos. Recomendación que siempre hacemos cuando vas a saltear hongos. Primero, ¿por qué los salteás? Si los hongos pueden ir crudos. Lo que pasa es que crudos, este tipo de hongos, que son los portobelos o los champiñones de París, no tienen gusto a nada o tienen un gusto muy leve. Entonces, en el momento de ponerlos a dorar, estos honguitos les va así, misteriosamente, a emerger un poquito más de sabor. ¿Ok? Es simplemente por eso. Acá tenemos la cebolla, que ya está pidiendo. Ya que estamos, le voy a poner a la cebolla el choricito colorado. Muy poquito. ¿Por qué? Porque se trató de un cachito de chorizo colorado que estaba en el fondo de la heladera. Y que si no lo tenés, no se lo ponés. Tranquilo. Cebolla, morrón, choricito colorado, una puntita y ajo. Y acá, fijate que estoy moviendo para que nada se queme o para que todo se saltee de una manera pareja. En cambio, los hongos no le estoy dando bolilla. Lo dejo dos, tres, cuatro, cinco minutos sin tocar. Y recién ahí lo voy a movilizar por primera vez. Para que haya un dorado bien intenso. Me vuelvo para el lado de la maquinola. De la maquinola. Fijate el bollo que hizo Don Nahuel. Muéstrelo. Es un bollito hecho con medio kilo de harina, con cuatro o cinco huevos, un poquito de sal, un poquito de oliva. Y a guardarlo. ¿Para qué? Para que se relaje. Recordá, y eso es fundamental, antes de estirar la masa, echo el bollo, reposo de media hora. Ahora, por otro lado, llegó a punto de procesar espinaca. Espinaquita. Espinaca para hacer la super puré, para romperla toda. Esos son diez paquetes más o menos. Cuatro cajones y medio de espinaca te da un puñado de espinaca. ¿Usted quiere sumar...? Como a usted le gusta. Si quiere ver la verdurita ahí... Yo preferiría ver la verdurita. Ahí estamos. La espinaca ya está recontra procesada. Una espinaca que podríamos haber salteado directamente, ahí la hoja en crudo, pero yo prefería darle una blanqueada y después procesarla para que quede bien rotita, casi, casi como un puré. Y entonces ahora, Gracielis, se va a enganchar mejor con el resto de los amigos, que es la cebolla, el chorizo colorado, el morrón y el ajo. Sí, señor. Esto es muy sencillo. Es más, ya te diría que estamos. Este por un lado, ya está, y los champiñones por el otro, bien doraditos. Se los puedo incorporar al resto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así se hacen todos amiguitos, ¿sí? Sí, escúcheme una cosa. ¿Hay posibilidad de contar mañana que es viernes qué vamos a hacer o le estoy tirando un muerto en la cabeza? Mañana hacemos show de brochette. Show de brochette. Sí, aguante todo. Anotate, ¿eh? Y show de achura, las dos cosas. Show de achura. Sí. ¿Entienden? ¿Entienden por achura? Qué hermoso día para no faltar. Cortes cárnicos no musculares. ¿Eh? O sea, pero en general son glándulas, son órganos, pero no son músculos. Para sacar el mito de que la achura es solo para la parrilla. Ajá. O sea, puede ser molleja. Molleja y chinchulina. Chinchulina. Ahí está. Podría ser riñón, corazón. ¿Quiere hacer riñón? También tenemos riñón. No, no, yo digo, yo digo, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Ahora, no me cierra lo de brochette. Hacemos dos tipos de brochette. ¿Broyette de achura? No, no, no. Ah. A brochette vamos a hacer de bondiola y de pollo. ¡Uh! Qué rico, no te lo podés perder. Sí, todo, con toda la planchita. No te lo podés perder. Y ananá por ahí puede ir. ¿Le podemos poner? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le ponemos al de... Ananá para barbie. Hacemos uno de cerdo con un poquito de ananá. Bueno, acá tenemos el relleno del róctolo. 11.44, estamos en vivo y en directo. Pero gracias a Dios subió un poquito la temperatura. Ahora está en 12. Un poquito, algo es algo. Ahí está. Estaba toda la mañana frescolol, frescobol. Me encantó porque vos dijiste, Barbie, mínima de 8. Yo salí de casa hoy y hacía 4. 4, sí. ¿Cómo lo mire? De térmica hacía 4, sí. ¿Dónde fue la mínima de 8? No, no sé. Recién a las 11 se vino la mínima de 8. Pero en mi casa también es mucho frío. Acá que teníamos aceite de oliva, cebolla blanca, pimiento colorado, sal y pimienta, los champiñones portobelos, los hongos portobelos salteados por separado. Y ese manojo de espinaca. Y a esto le faltan más cosas para el relleno. Por ejemplo, queso de dos tipos, o sea, ricota y queso de rallar. Pero vamos a la masa. ¿Qué le parece, don Comonio? La masa, ese bollo que usted dejó en reposo, primero lo empieza a estirar, lo empieza a estirar y lo empieza a estirar. En realidad, el primer paso de trabajo del bollo, mientras usted lo va estirando algo y lo pliega y lo vuelve a estirar algo, y no tiene la intención de afinarlo muy delgadito, sino que lo va doblando y lo va pasando, lo va doblando y lo va pasando. A eso lo llamamos sobarlo. Así es. Yo ya le di una previa... Un sobado. Sí, un previo trabajo. ¿Quiere seguir sobándolo? Sí. Sigamos en dos. No, por lo menos estirarlo. Sí, sí. Pasadena. Hay que tener cuidado de lo que hay acá porque están los chicos acá muy atentos hoy. Sí, hace un ratito estaban haciéndole una coreo a Barbie. Sí, sí. Ahora, yo les llego a decir al cámara uno que los enfoque y enseguida se esconde. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, son muchos años, Cala. Vos tenés que entender. Tímidos. Háganla coreo, dele. En la noche me la paso. ¿En serio? ¿Es gimnasta? Jonas ya se puso... Sí, se escondió, se escondió detrás del otro. Es un gran bailarín, es un gran bailarín. Y Leo también, ¿eh? No le gusta salir en cámara. Hay motivos policiales para... Puede ser. Familiares. Hay que ver, hay que ver, ¿eh? Para nada, para nada. ¿Está todo bien? Estamos, está. Vamos a estar con los compañeros. ¿Cómo dice la señora que es gimnasta? Sí, es cierto, pero... ¿Qué hace? Pacu, se tira de los edificios. No, a Croce es gimnasia artística, sería. Vueltas, piruetas, todo eso. ¿A ver? ¿En serio? No, no. Dale, si tenés cojones, hacelo. No, no. A ver si se nos cae en vivo, chicos. Lo que pasa es que ya lo hice y es como volver a repetir otra vez lo mismo. Oh, el público se renueva, querido. Bueno, se renueva. Ahora, si usted ya lo hizo, yo, por ejemplo, yo nunca lo vi. Claro. Le paro de manos, le paro de manos acá. Tira magia, capo. A ver, ahora, mire. Sin presión, ¿eh? Y ahora atenta. Ahí, 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 ahí. Tiene Shin, chicos. Vamos. Vamos. Vengo que olvidar, vengo que olvidarme de ella. ¡Eso! ¡Capo! ¡Tiene, tío! ¡Mirá las habilidades del plan! ¡En tu cara, piquín! ¡Fantástico! ¡Ah, vieron, vieron! Aparte de la nada, sin calentar de una, capo total. Te quiero decir, Jona, que tenés todos mis respetos. ¡Excelente! ¡Chapó! 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 Quédese tranquilo, que nunca me lo va a ver a hacer a mí. Nunca, jamás. ¡Excelente! Vos viste cuando llegás a la mañana, está el señor ahí acomodando todo. ¡Trabajo! ¡Respetuoso! ¡El quilatruz! ¡Sí, sí! ¡Mirá vos! Ya veo por qué come tanto después cuando termina. Sí, y el grandote que tiene al lado tiene otras habilidades. ¡También! Yo lo aplaudo, me río. ¿Qué voy a hacer? ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! Ni los cordones se puede atar, Leo, pobre. ¡Qué va! Bueno, me sorprendiste, ¿eh? ¡Fantástico, fantástico! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Empresenante, empresenante! ¡Excelente! Vamos a empezar a practicar. Sí, yo lo veo a... Muy bien. Ya, cada un par de semanas lo hacemos. Usted ya empezó a estirar. Sí, sí, sí. Empezó a estirar. Yo le diría que ya está ahí. Está llamando a Flavio Mendoza. Ya está, la cortamos y... Mientras estaba el circo de Moscú, acá, el señor Pomponio ya estiró la masa. Recordá, la sobas tres, cuatro, cinco veces, cada pasada, con los rodillos abiertos, un poquito de semolín, la vas doblando y así. Cuando decís, bueno, ya pasaron cuatro o cinco veces, ahí la empezás a estirar. Entonces, en cada pasada vas achicando un punto en la distancia entre los dos tornos o rodillos. El asunto es que ahora tienes ya la masa. Exacto. Vamos a cortar dos rectangulitos de masa, Cala. Ajá. Le va a ser un rotolito. Un rotolito, porque si no... Yo hablaba de un coso de un metro. No, pero no entra la olla, Cala. Una especie de anaconda de un metro de largo. Necesitamos una olla un poquito más grande para decirlo. Bueno, ¿me vengo con el relleno? Venga. Acá, ¿qué tenemos? Ricota. Acá tenemos ricota, ricotita y todo el relleno del salteado que habíamos hecho antes, que tiene los honguitos, que la verdad le podrías haber puesto hongos secos de pino, va a tener mucho más gusto que el portobelo, que es más suavecito. Tiene la espinaca, el ajo, la cebolla y el morroncito. Y todo esto lo vamos a mezclar bien, como corresponde. Mezclador, mezclador, mezclador. Le vamos a sumar un poco de queso de rallar y le vamos a clavar una yemita de huevo. ¿Para qué? Para que ligue cuando esté en contacto con el calor. Conseguite un lienzo, un pastelito, pide pastelito. ¿Cuántos te comiste ayer de los pastelitos? Tres, yo no ligué ni uno. Vos sabés que terminó el programa. Se fue con la canasta. Se fue con la canastita. Me di vuelta así. Tres pastelitos. Tres. No di ni uno. El caballero, el fanático del dulce. Parrapeño. Se quedó de gamba. Se quedó de gamba. No, no, no puede ser. ¿Un pastelito no hay? ¿Un pastelito? No quedaba un pastelito, maestro. Tengo un pedazo de tortilla, ¿les parece? Dale. Un rato, la rato, la rato. Dale, pero un pastelito. Bueno, Kiki, nos quedamos después de ahora para hacer un pastelito. No sé. Pásame. El relleno bien humectado. Le queda con la ricota. Le voy a poner un poquitín más así de queso de rallar. Perejil porque hay, si no, no le pondría. La yemita de huevo para que esto se compacte y se ligue. Y un poco de nuez moscada que, como tiene ricota, le queda bien, ¿eh? Ponele más, ponele menos o no le ponga. Ahora, mezclamos, mezclamos, mezclamos. Que el huevo esté, la yema, mejor dicho, esté bien distribuida en el relleno. Y ahí ya Don Pomponio preparó un lienzo limpio, inmaculado, lo que se llama en la clásica cocina francesa una etamín, etamín. Sí, un trapo, un trapo, un trapo limpio. Y ahora va con el relleno. Lo dejo en su mano, Don Pomponio. Venga, venga, nomás. Ahí está. Lo va a rellenar. Qué rico relleno, Che. Sí, está buenísimo. Acá con estos rotolitos salen tres, por lo menos, ¿no? Con estos salen tres. Sí, tres rótulos, sí. Tres porciones. No, no, de este rótulo por lo menos comen dos, tres personas, ¿eh? Perfecto. Dos personas, dos personas. Usted podría haber dejado el... No, se puede hacer más grande. Lo que pasa es que es tipo anaconda. Hay que tener una cacerola que después se pueda esto cocinar, ¿no? Claro que sí. Porque clásicamente se cocina así, envuelto en un trapo. Así de escalafo. Usted con esa masa, ya que está, podríamos hacer canelones. Sí. Sí, hay canelones que se hacen... Y lo rellenamos con esto mismo. Canelones que se hacen. Es como un canelón esto, como un matambre. Es una especie de sushi a la italiana, ¿no? Tiene varias definiciones, sí. Pero la idea es ir enrollándolo. No enrolle el trapo, por favor, que no le quede el trapo enrollado. Lo usa de guía, ¿eh? Ahí está, ¿vió? Ahí le quedó, perfectamente. Un gran canelón. Sí. Eso después va atrozado, va cortadito. Esto va cortadito. Y ahora lo molemos con el trapo. Con el mismo trapo. Con el mismo trapito. Y hace un caramelito. Un caramelito. Y a este caramelito hay que atarlo. Y ahí le gustó, ¿eh? Porque el gerente de Piolines. Experto en Piolines. Experto en Piolines. Esto va a ir al agua hirviendo salada, ¿eh? ¿Con el trapo y todo? Con el trapo, claro. Ahí está. Ahí está. Ya este, no había fin. El tema es eso. Igual. Va con trapo y todo. Hay que comprar trapo para salar. Un lienzo de cocina, así, limpito. Claro. Así es. Y le vamos a hacer, por lo menos, un par de nuditos en el medio para que no se desarme, Cala. Para que no se desarme. ¿Quiere que empiece con la... La salsita, perfecto. Con el tema de la salsita. Ahí tiene la salsita. Porque tenemos un par de compromisos ahí. Sí, sí, sí. Dele nomás, yo termino de atar esto, Cala. Claro, sí. ¿Y estamos, qué hora estamos? Son y 53, ¿estamos bien? Quiero ver cómo lo ata bien ahí. Bueno. Vio que a mí me gusta hacer esto. ¿Es necesario hacer todo ese? No, lo hacemos. No, no, lo hacemos. Para que no me critique, le voy a hacer tres nuditos nada más. Ah, la va a hacer simple. Simple, simple. Si tiene otro trapo, creo que tenemos tiempo perfectamente para hacer otro. Ah, te la jugás. Sí, señor. 50 y 3 minutos. Ahí está. Ahí va. Una salsita de tomate bien suavecita y rica. Viene con albahaca ya en un segundito nada más. Hacemos un nudito ciego. Antes en las cocinas, a la que Barbie preguntaba del trapo, había lienzos de gasa. Se usaban muchísimo. Claro. Mi abuela capaz tenía. ¿Verdad? Que era para la cocina, ¿eh? Sí, sí. Era para la venda. No iba para... No vas a usar el repasador, Mabel. No iba para piezas, no iba para el baño. Quedaba en la cocina. No, no, no se mezclan. Las piezas, ¿para qué? Para... No sé yo, lo usaba de... Ahí te cubre. Sacá el polvito. Armemos otro. Vamos con otro. Con otro más. O sea que tenemos aquí este. Un poquito de semolín, cala, para que no se pegue abajo. Ahí está. Ahora, me interesa que quede claro, usted lo distribuye ahora, que quede claro que el arrollado, por favor, no le quede el trapo adentro. Porque si vos ya empezás a arrollar y te queda el trapo adentro, después te comes el trapo. ¿Quiere poniendo este al agua, cala? Sí, ya. Sí, llegamos bien con el... Ahí está. Agua hirviendo. Sí. En una cacerola. Agua. Agua hirviendo salada, ¿eh? Mirá. Y de paso limpias el trapo. No, el trapo está inmaculado, señora, quédese tranquila. El trapo inmaculado. Ahí está adentro. A ver, muéstremelo. Lo hacemos primero. Claro. Una vueltita ahí. En lugar de alga nori y esteriza, es una masa, al huevo y un empajador. Y esto en Palermo se puede llamar tranquilamente sushi. Sushi. Sushi vegano. Sushi italiano. Sushi italiano. ¿Ves? Mirá que es fácil, cala. Permitime repetirlo. Ahí está. Está perfecto. Ahora sí lo arrota. Eso es un matambre esto, un matambre de pasta. Me voy con la salsita que es suavecita. Chorrito de aceitito de oliva. Y ahí, sí, ajo. Ajeti picadito. Y rápidamente, para que no se queme el ajo, tenete a mano un poco de tomate o de vino blanco, como en este caso, para levantarle el fondito, para que el ajo no se queme. El ajo cuando se quema queda muy desagradable. Entonces, desglasás con el vino blanco, o caldo, o las dos cosas. Dejás que evapore, en este caso el vino, unos segunditos. Mientras tanto voy a picar una buena cantidad de albahaca. Tengo unas ganas de ponerle todo esto de albahaca. ¡Qué rica es la albahaca! ¡Qué sensación de fresa! Para mí es de las cosas más ricas que han inventado. Es fantástica. Todo con albahaca. Buena cantidad de albahaca picada. Bien limpia. Y capaz que le ponga más. ¿A dónde va la albahaca? Una vez que evapora el vinito, vamos con el tomate y le clavas la peluca de albahaca. Y aparte, como te decía, con un caldo nor, convertís cualquier receta en un plato delicioso. Probalo con todos tus vegetales y legumbres para crear comidas deliciosas con todo el sabor de nor. Muchas gracias. Entonces, este es un lindo caldo. Sí, señora. Y ahí estiramos la salsita con un buen caldo de verdura. Y esto no es el tuco de la nona que va a tener que estar cocinándose durante 40, 50 minutos o más. Es una salsa de tomate con albahaca y ajo con un aroma fantástico que lo vas a resolver en 6 minutos. Nada más que eso, ¿eh? Nada más. Rico, rico. Le pones sal, le pones pimienta, bastante albahaca y me quedé corto, así que me voy a poner un poquito más de albaquita. ¿Se siente hasta ahí? Prepárese para mañana, entonces, ¿eh? Show de bro... ¡Qué hermoso! Show de brolletas. ¡Qué buen viernes ese, eh! Y te podría decir, un pequeño show de achuras también. Un mix, un mix. Una cosa así. Vamos con la albahaca. 11.58. Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo de cocción, abuelo? Siete minutos, Calá. ¿Y ya habrán pasado? Ya estamos ahí en tiempo, sí. Más o menos, ¿no? Desde que metimos... Y nos corre, si no, vamos a dar cuenta de pasar un siete. Hagamos de cuenta. Sí, pero más o menos, son más o menos. Porque ahora usted que lo... El relleno está cocido, es la pasta. Usted que lo ató, lo tiene que desatar, ¿vio? Que queda al dente, si no. Yo lo desato, Calá. Muy bien. Cortándole los piolines. Por eso le hice nuditos simples. Sí. Yo ya te veía, ¿viste? No, no, no. Que le haces todo ese amainado grande. Y sonamos. No, no hay más pastelitos. Ya se acabaron. Nelson quiere pastelitos. Voy por atrás, ¿qué? Ahí. Voy poniendo la salsa. Súper atomatada, deliciosa. A la albahaca pura, abajo. Señor Pomponio está liberando a Willy. No, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya lo liberó? Uy, cuidado que quema. Y ahora le cortamos, sin trapo, ¿eh? Está caliente. Está caliente. Estamos debatiendo eso, cómo quema. Un poquito de aceite. Ahí está. Ahí le faltó un minutito. Baila. Vísteme despacio, que estoy apurado. Aceitito. Está bueno porque los piolines te indican dónde cortar, ¿o no, Pomponio? Claro. Exacto. Y suena la palmera. Ah, desacció. Cuchillo, cuchillo. Estaba ahí, directamente. Así, ¿eh? Dale. Bien. Aceptacular. Qué lindo. Qué rico, ¿eh? Ahí está. Y nos estamos despediendo hasta mañana, ¿no? Y muchas gracias, licenciada Purita. Gracias, Maya. Placer, Cala. Gracias, Dieguito. Un placer, Cala. Como siempre. Gracias, Barbie. Gracias, Benji. Me estoy olvidando de alguien. En serio, Pomponio. Qué lindo, lo quiero. Gracias a todos ustedes que nos hacen compañía todos los días de lunes a viernes. Mañana a las 10, aquí estaremos porque los queremos mucho. Chau. Chau, chau. Hasta mañana. Y hola a todos. A comer, a comer. A comer. Encuentro, y en mi casa es de Corea.